Una de las razones por la que las mamás se pueden sentir orgullosas de sus niños es de que ellos tengan una sonrisa perfecta, prácticamente casi de estrella de Hollywood, pero no siempre estos son buenas noticias, así que hoy vamos a hablar sobre este interesante tema. Quédate con nosotros, yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenido a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Pues como ves hoy tenemos este tema tan interesante y resulta que cuando las mamás llevan a sus niños a consulta, normalmente muchas de ellas se sienten muy orgullosas de que tengan a sus niños con una sonrisa prácticamente de adulto. ¿Y a qué me refiero a tener una sonrisa de adulto? Pues de tener los dientes pegados uno al lado de otro perfectamente bien, que sabemos que este tipo de unión o contacto interdental se presenta normalmente en la dentición de adulto. Pero cuando los niños son pequeños y todavía tienen su dentición infantil, estoy hablando desde los dos años hasta los seis años, porque a partir de los seis años, seis y medio, se empieza a ver lo que es el cambio de dentición. El primer cambio de dentición, porque tenemos durante nuestro crecimiento dos etapas de cambio de dentición. El primer cambio de dentición se conoce como dentición temprana, lo que es esta dentición donde cambian los dientes anteriores, estamos hablando de los incisivos centrales y laterales superiores e inferiores y erupcionan también en ese momento los primeros molares de adulto. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en la zona anterior, que es la zona que las mamás ven muy claramente. Y en este caso, cuando los niños tienen, pues hasta los cuatro o cinco años, van a tener su dentición infantil, pues completa. Y en ese momento, puede ser que la sonrisa que tengan estos niños sea una sonrisa muy bonita, muy estética, en la que los dientes, pues estén uno pegado al lado de otro. Y no se vean ningún espacio. Se puede ver muy bonito, pero en cuestiones de erupción dental y de espacio dental, no es lo mejor, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando erupcionen los dientes incisivos centrales y laterales de la dentición de adulto, van a requerir estos una mayor cantidad de espacio para poder tener una buena erupción y una buena posición final una vez que ya hayan erupcionado. Por eso es conveniente que la sonrisa de los niños, en lugar de que se vean como una sonrisa de adulto donde no hay ningún espacio entre ellos, pues es mucho mejor que tengan espacios marcados. Entre más separados tengan los dientes, puede ser que se vea desagradable a simple vista, puede ser que sí, pero es benéfico para la erupción ya que se va a facilitar mucho la alineación perfecta de los dientes porque no van a tener que sufrir en esta guía de erupción ni tener que quedar encimados uno al lado de otro. Ahora, si tú sabes que tu niño tiene espacios muy reducidos entre los dientes anteriores o que estén totalmente pegados, tampoco creas que es el final para su dentición. Hay, por supuesto, soluciones para este tipo de problemas. Tenemos que tener en cuenta que es bueno llevar a nuestros niños a consulta, ya sea con el odontopediatra o con el ortodoncista para poder valorar el espacio requerido para los dientes que van a erupcionar. En este caso, es importante hacer un buen diagnóstico en cuanto al espacio necesario porque en ciertas ocasiones podemos hacer algunas técnicas que nos permitan guiar la erupción y mejorar lo que es la posición dental de estos dientes. Sabemos que hay casos también donde el tamaño dental que tiene el niño pues va a ser demasiado para el espacio que nos van a, en este caso, ofrecer los maxilares, ya sea el maxilar superior o la mandíbula. Y en ciertos casos tenemos que planear hacer algún tipo de extracción seriada, que significa, es una técnica donde podemos ir haciendo extracciones de algunos dientes infantiles para poder mejorar la erupción de los demás dientes conforme vayan erupcionando y al final, en caso de que los dientes, en este caso, la dentición completa de adulto no pueda tener el espacio suficiente para alinearse, se pueden hacer extracciones de los primeros premolares superiores e inferiores y lograr un mejor alineamiento. Ahora, es importante que se pueda llevar al niño a revisión para que de esta manera se pueda tener el control y no dejar que la erupción simplemente se vaya complicando y cada vez el niño vaya teniendo más y más apiñamiento. Es importante tener en cuenta esto porque esto tiene repercusiones en la autoestima del niño. Sabemos que los niños son un poco curales cuando están en la escuela. Ahorita sabemos que estamos en tiempo de pandemia y a lo mejor no tienen mucha interacción entre sí, pero siempre es importante, aunque los niños no estén ahorita en este momento asistiendo a la escuela, va a llegar a un momento en que tengamos que regresar. Vamos a tener que regresar y en ese momento puede ser que sus amigos se puedan llegar a burlar de él sobre la posición dental que tenga. Por lo tanto, es importante siempre llevar a los niños, ya sea con el odontopediatra, como te comenté, o con el ortodoncista, porque no todo siempre se trata de caries, sino que también tenemos que tomar en cuenta la erupción y la alineación dental, ya que esto tiene repercusiones en su personalidad, en su autoestima, pero también en su fonación. En muchos casos puede haber problemas graves en cuanto a la mal posición de los dientes y esto puede llegar a afectar hasta cierto grado la fonación de tu hijo. Por lo tanto, no dudes en asistir a la consulta dental para una revisión y al menos saber si su erupción dental, si el tamaño de sus dientes es adecuado, viene todo en orden o tenemos que hacer algún tipo de procedimiento para poder mejorar su posición en cuanto a la alineación dental. Además que podríamos detectar algún otro problema de origen esquelético que se puede presentar, porque sabemos que no todos los problemas son de alineación dental, de puros dientes nada más. A veces tenemos que requerir algunos procedimientos ortopédicos, tratamientos ortopédicos, porque en algunos casos puede ser que el crecimiento de sus maxilares, tanto lo que es el maxilar o la mandíbula, puede tener cierta alteración y necesitamos corregir desde una edad temprana para de esta manera permitirle que su desarrollo sea lo mejor posible, además de poder detectar algún problema respiratorio en caso de que se vea afectado. Y también podemos encontrar algún hábito, ya sea de dedo o de lengua, que podría alterar la erupción, además la posición dental, por lo que es muy importante detectarlos en el momento, pues que se consulte entre más temprano llegue al consultorio, mucho mejor. Así que como ves, no todo está perdido, si tu niño tiene pues espacios muy reducidos o prácticamente no tiene espacios, tenemos que checarlo muy bien, y pues no dudes en consultar a tu ortodoncista o a tu odontopediatra más cercano. Así que ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal, te puedes suscribir totalmente gratis a él activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos y nos puedes dejar todos tus likes para que YouTube pues nos permita llegar a muchas más personas. Déjanos tus comentarios y ya sabes que nos vemos todos los sábados a las 11 de la noche de la hora del centro de México en nuestra emisión en vivo, donde respondo a tus preguntas y comentarios en vivo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.